El litoral atlántico continuará experimentando lluvias periódicas durante los próximos días según proyecciones de la Comisión Permanente de Contingencias, dadas a conocer este martes. Los días anteriores hemos sufrido de un tipo de onda tropical que ha pasado por el territorio nacional dejándonos lluvias débiles a dispersas en todo lo que nosotros conocemos el litoral atlántico. Para el día de hoy pues se espera un aproximado de unos 5 milímetros como máximo en nuestro departamento y eso pues dejará lluvias en la hora de la tarde así como hemos estado experimentando estas semanas anteriores. Y SENAO lleva una vigilancia constante y hasta los momentos vamos a tener un espacio de tiempo con unos 15 días, 20 días de no presentar ningún tipo de formación. Esto es debido a la presión atmosférica y a los aires cortantes que vienen del Sahara y trae polvo del Sahara y esto limita la formación de estos ciclones. No obstante, desde el Comité de Emergencia Municipal se vigila la formación de nuevas ondas tropicales, lo que extendería el desarrollo de precipitaciones para la región. Ya está a la vista cerca de la altura del Cabo, gracias a Dios, la onda tropical número 10 y más hacia la zona de las Antillas Menores ya viene en curso también la onda tropical número 11. En este sentido pues sí pedirle a las comunidades que mantengan esa vigilancia de todos aquellos factores de vulnerabilidad en sus comunidades, esperar que las precipitaciones pues se manifiesten como hasta ahora, generando la recuperación de la carga hídrica en nuestras principales cuencas, sobre todo para abastecer los sistemas de agua que tanto necesita la población seiveña, particularmente en la cuenca de Danto, y que las mismas no generen ningún tipo de incidencias en la ciudad. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras Leonardo Macoy.